Volvió a ocurrir un lamentable hecho de estafa a turistas que visitan la ciudad amurallada de Cartagena. Esta vez fue una pareja de turistas alemanes que denunciaron un nuevo caso de cobros abusivos. Antón y Uriel relataron que por dos platos de arroz con vegetales y dos bebidas, les cobraron 2 millones de pesos en Playa Blanca, Barú. En un video explicaron que un hombre que se hace llamar el presidente Pablo les ofreció servicio de restaurante en su casa. Nunca les mostró la carta. Cuando acabaron de comer, llegó con una carta con precios exagerados. La pareja relató que tuvo miedo, ya que este sujeto les mostraba imágenes de armas en su celular. Luego, para pagar no tenían suficiente efectivo y otro personaje llamado El Chef les dijo que no había problema, que podían recibir su pago por una aplicación. Los extranjeros hicieron una transferencia de 200 euros por PayPal para salir de allí. Ante la continuidad de los casos, el alcalde electo de Cartagena, Dumec Turbay, anunció sanciones a partir del 1 de enero de 2024 para todos los que incurran en estos hechos. Las autoridades tratan de identificar el negocio en donde se habría cometido este cobro excesivo, pero hasta el momento no ha sido posible ubicarlo. ¿Qué opina de esta denuncia?